Hay dos muertos, uno en La Paz, uno en Locotar, un chofer ha muerto, ya tienen que levantar, ¿cuántos muertos más quieren? Que levanten, que no perjudiquen a la población boliviana. Nosotros necesitamos trabajar, debemos al banco, pagamos impuestos, entonces por lo tanto tenemos que trabajar. No se levanta, bien claro ha sido la Cámara Boliviana de Transportes, no van a pagar impuestos, no van a pagar impuestos internos, ya le han dicho, ya le han notificado creo al señor Cazón, no vamos a pagar absolutamente nada, ni en los viajes, es el colmo, nosotros estamos perjudicados por unos cuantos bloqueadores que hoy en el día están perjudicando, ya hay dos muertos, tienen que levantar el bloqueo. ¿En qué circunstancia se muerta este transportista? Estaba esperando el bloqueo de Locotar, ahí se ha aparecido muerto el compañero en su camina, ¿no? Entonces, yo creo que sí, nosotros no estamos confirmando bien, ya está muerto, el muerto está en Cochabamba, pero no sabemos de dónde es, quién es, ¿no? Se ha confirmado que es transportista, don Pedro, hoy el viceministro de Soya Ciudadana decía que solamente se lo encontró al interior del camión, pero no se sabe si es transportista. Es el transportista, su camión estaba cargado de Soya, ¿no? Hay que aclarar, esperemos que levanten los bloqueos, estamos perjudicados, se pierde, pierde el ciudadano, pierde el importador, exportador. ¿Cuántos camiones? Directamente responsable, el señor Evo Morales, ya tiene dos muertos, que levanten, y una vez que levanten, que vayan a bloquear al Senado, ahí están. ¿Cuántos camiones ya suman hasta ahora? Más de tres mil, ustedes verán, no hay alimentación, volveo, ya viene, todo lo que está parado, lo que está parado en Volgurlo, también en Chaparén, no hay alimentación. Entonces, humanamente están los choferes abandonados, nosotros que estamos retornando en diferentes puertas, tenemos gastos limitados para llegar a Cochabamba, Santa Cruz, estamos perjudicados, está perjudicando, más de 350 unidades con combustible que están parados. Mañana va a haber escasez en Cochabamba, en Santa Cruz, va a haber escasez en La Paz, la alimentación, la carne, el res, va a haber una escasez. ¿A quién le van a echar la culpa? Al Estado, ¿no? Hay responsables, señores. El punto más complicado, ¿dónde está? Está Cochabamba, Cochabamba está. Cochabamba, Santa Cruz. Cochabamba dijo que iba a haber diálogo con el sector normalizado. Espero que entre. Son cuatro días de permiso. Esperemos que haya soluciones.